¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! Estamos en Pokémon Blanco 2. Vamos a continuar para bingo. Salimos de aquí y nos tenemos que dirigir al siguiente punto. Es fácil de entender, digo yo, ¿no? Pues venga. Oye, por cierto, este me dio a mi agua fresca. Patito bastardo, creo que me olvidé de pedirle agua fresca. Bueno, no pasa nada. A ver, ni siquiera me había curado ni nada. Entonces vamos a ir al centro Pokémon y voy a ver qué Pokémon tengo. Porque he mirado la miniatura, obviamente. Y he dicho, ostras, bueno, el layout. Y he dicho, me entiendes, ¿sabes? El próximo gimnasio es de Camila. Y Camila tiene un Emolga. Que Emolga es como un patadón en el culo. Venga, vamos a ver que Tiana por aquí, PC de alguien. A ver. Puede ser interesante, ¿eh? Puede ser interesante. Nivel 16 no está mal. Venga, va. Estoy to loca, estoy to loca, ¿eh? Así os lo digo. Ahora, ¿a quién largo? No, no sé. Va, la plantucha. De momento la plantucha. Porque total, hasta que tenga piedra solar esto no va a evolucionar. Vale. Vale. Puede ser interesante. La parte que no es tan interesante es que no me acuerdo yo la evolución del bicho este. Sí me pasa algo. Vale. Vale. Venga. Eh, tenemos que ir hacia Ciudad Mayólica, ¿no? Que es como... ¿Dónde carajo está? Pues para arriba. Pues para arriba, obviamente. ¿Dónde va a estar? Ahora lo miraré. Eh, como... Cuando evoluciona el bicho este. Quita de en medio. Attention, Gord. ¡Ostris! Vaya, nos volvemos a encontrar. Dichosos los ojos. Si no es mucha molestia, ¿podrías enseñarme tu equipo Pokémon? Vale. Qué amable. Te lo agradezco. Oh, fascinante. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Y eso que lo acabo de pillar y lo acabo de usar? Ni lo he usado. ¿Quieres luchar? Me llamo Acromo, ya lo sabemos. Y soy científico. El tema de mi investigación es... Métodos de extracción de potencial en el ámbito de los Pokémon. Voy a ir mirando lo de Roggenrol a este. Porque es que si no, tíos, y tías, y tíes... Pues es que me quedo ahí en plan... Roggen... Aquí. Ah, vale. De acuerdo. Ah, vale. No hay que hacerlo ya. Bien. ¡Uh! Agua fresquita. Vale, vamos a pillarla, ¿eh? Dejadme que pille aquí un poco de agua fresca. A ver. ¡Evolución! Vale, nivel 25. Ah, nivel 20. Fuf, aún le queda, ¿eh? Le quedan nueve niveles. El problema es que el último es por intercambio. Pero si no recuerdo mal, aparece en el juego la última evolución. Al menos que recuerde en Pokémon negro lo vimos. Que recuerde, claro. Vale, nivel 25. La cosa va jodida, ¿eh? Vale, esto ya luchamos. ¡Hola! Hola. ¡Ay, ahí está Cromo! ¡Jajaja! Voy a dar por los dolores del mundo habidos y por haber. Vale. Simplemente lo pongo de primero para que poco a poco vaya subiendo de nivel porque obviamente no tengo repartir experiencia. Ya no sé ni dónde está. ¿Me entiendes, no? ¿Me entiendes? ¿Y me has bajado la precisión? ¿Cómo te atreves a bajarme la precisión? Toma. ¿En serio? Así no vamos a subir, ¿eh? Tengo los Pokémon tan bajos de nivel que yo no sé qué voy a hacer con mi vida y con mi existencia humana. No lo sé. Estoy muy deprimida. Estoy muy deprimida. Bueno. A ver, carga. Es que esto no me acaba de... Venga, va. ¡Oh, qué guay! Me has ganado. Hola. Te estaba esperando. ¿Acaso te pica la curiosidad por saber qué se halla detrás de mí? Esto de aquí no son rocas, sino unos Pokémon llamados... Vale. Observa con atención. Uso este dispositivo de mi invención para estimular a los Pokémon y... Se quedé tan guapo y tan sexy. Tan guapo y tan sexy, tío. Estaban ahí tirados con las rocas a cuesta y completamente exhaustos. Esos del equipo Plasma han dicho que debemos reconocer el potencial de los Pokémon y liberarlos del yugo humano. Pues yo no estoy en absoluto de acuerdo. Me parece muy bien, tío. Me parece muy bien. Más bien son los humanos quienes deben extraer todo el potencial que atesora. Hombre, tampoco hay que pasarse, ¿sabes? Porque es que, claro, pasamos de un lado al otro. Porque tú también eres muy especial. Que ya nos conocemos. Ay. Pues me llamó a ver. Sí. Ay, que se me ha metido algo en el ojo. Vale. Vamos a ver. Pues supongo que se tendrá Magno. Sí, de todo, ¿no? Pues estaba blanco. Blanco y en botella. Vale. No me gusta. No me gusta. Mayday. Mayday. De verdad. Es que tengo los Pokémon a un nivel tan mierda. Que es que sufro, ¿eh? ¿Sufro? Pero vosotros no sabéis cómo. Me cago. ¡Uf! ¡Golpe crítico! Canelita. Muy bien. Bien. Espérate. A ver. Lanza, produce una niña. Ña, 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 ña. Venga. Ay, ay, ay. Un Kling. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas con Pokémon mal entrenados como los tengo? Es que, ¿qué hago? Es que, ¿qué hago? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! A ver, ¿qué puedes hacer? Sí, súper eficaz. Le voy a meter más bofeto en lodo. Más bofeto en lodo. Más bofeto en lodo. Más bofeto en lodo. Y pedrada. Sí, bueno. Bueno. Venga. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué aguantó? Le voy a meter más bofeto en lodo. Ya lo sé, que pedrada no le hace mucho, pero... ¿Qué quieres que le haga yo? ¿Dos golpes? No, tío. Le doy golpe cabeza. No quiero que me haga de las suyas. Es que si no me lo... ¡No! ¿Por qué? Y este no tiene ningún movimiento de tipo lucha. Estamos en la mierda, ¿eh? La caja. Madre mía, lo que estoy sufriendo. Es que esto no hay... No hay razón de ser en esta vida. No hay razón de ser. Le doy con el tipo eléctrico, porque creo que le hace daño normal. Que a lo mejor funciona mejor. Tampoco es que le haga mucho. Dios, ha costado demasiado. Uf, menos mal. Menos mal. Madre mía. Cómo he sufrido, de verdad, ¿eh? Que yo tengo que entrenar, pero ya, ¿eh? Es que estamos en la mierda, ¿eh? Literalmente en la mierda. O sea, es que yo no me puedo ir a gimnasio ni de coña. Porque es que si voy a gimnasio, me petan. Me revientan el alma. Me estoy estresando, mogollón. Voy a curarme, porque claro... Y aunque le metí al otro el bofeto en lodo, ¿sabes? Que dentro de lo que cabe, pues no me he atacado mucho. No, que ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ¿no? No sé. Madre mía. Estamos mal, ¿eh? Me estoy preocupando. Me estoy preocupando. No. Anda, tira. Tira, tira, que me tienes contenta. Me tienes contenta, tú. Pobrecilla, si no he hecho nada. Pero contigo no había luchado. Hija mía. Otra vez. Pero yo ya había luchado contigo. Que yo recuerde. Pero, ¿qué es esto? En la tela. Venga. ¡Pum! Fuera. Eso me ha gustado, así bonito. Sí. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar aquí a nuestro amigo. Para que vaya subiendo. Amigo barra amiga. Pero mucho no va a subir de nivel. Ya te lo digo yo. Y ahora cambiamos. Six está a punto de subir. ¡Oh! Qué cosas que te han pasado, ¿verdad? Qué pena. Y me toca la perola, ¿eh? Que lo sepas. Vale. ¿Se querrá luchar también o qué? ¿Y por ahí qué hay? ¡Basculín! ¡Madre mía! Que me estoy preocupando mucho, ¿eh? Pero, ¿tenías que atacar tú antes? Venga, vamos a cambiar. Porque es que si no... Te veo... Te veo mal. Te veo mal. La caja, ¿no? Bueno, nivel 20. Hombre, a mí corte de furia no me va mucho, la verdad. Venga, va. Cambio por placaje. Vale. Entonces puedo seguir por aquí. ¡Uy! Hay niñas mierda. Espera. Luego me decís, no parar de ir al centro Pokémon. ¿Y qué querés que haga? Si estoy en la mierda. ¡Estoy en la mierda! Para mañana, entrenamiento. O sea, ya tenemos que tener al menos 5 niveles más cada uno. O más. ¡Qué asco! Me va a llevar un mogollón de rato. ¡Polines! ¡Ay, señor! Es que, en serio, estamos súper low level. ¡No puede ser! Estamos mal. Muy mal. ¡Oye! A ver a ti, ¿qué te pasa? ¿Que cada vez que pase por delante tuyo me vas a decir de luchar o qué? ¿Pero esto qué le pasa? ¿Está buguea la tía o qué? ¿Sabes? ¡Madre mía! ¡Para eso yo me curo! ¿Por qué me vuelvo a sacar la perola? Encima, golpes críticos, ¿sabes? Por la cara. ¡Métele! ¡Métele bien! ¡Métele bien! ¡Ahí, ahí, ahí! Que la aproveche. ¡Mía! Vamos a ir directos al Pokémon Chachi, ¿vale? Porque es que si no, me meten unas leches, pero es ni medio normal. Hace un impact. Jóguete. Vale, bien. ¡Madre mía! Esto está subiendo de nivel rápido. Venga. A ver, ¿qué Pokémon tengo yo de acompañante? ¡Trip! ¿Por qué no? A ver, ¿con qué no vienen las niñas ratillas? Oye, pues ni tan mal. A ver, mal por un lago, pero... Podría haber sido peor. No, espérate. Y a ti te voy a hacer un aire afilado. Esto es guapo. Venga, va. Y pim, pam. Fácil. Gracias, móvil. Hola. ¿Qué me vas a hacer? Vale. Y yo sigo con mi Riolu, mierda. Se me acumula el trabajo, tío. No te estás sirviendo de nada, ¿no? Vale. Bueno, por fin. ¿En serio? Dios, qué flipo, de verdad. Dios, qué flipo. Pues yo no me voy a ir otra vez allá. Hola. Vale, Riolu. Venga, para Riolu tenemos un buen Pokémon. En serio, es que al otro se le ha cargado de un golpe, tío. Y le queda la punta, ¿sabes? Bien. A ver, siguiente. Nada. Ahí ha afilado. Mierdas. Me cansa la vida. Así os lo digo. Venga. ¿Puedo ya con mi existencia? De verdad que no puedo. Venga, tú también. Espera. Ay. ¿Este también quiere algo? ¿Y la edad que estaba ahí? Hola, guapa. Zona desierto. Pero no es hacia ese lado. Creo que es hacia este. Que ahora es cuando llego... ¿Qué es esto? ¿Dónde carajo estamos yendo? Tío, yo me estoy perdiendo. Ah, vale. No, entonces vamos bien. Vale. Ahora me voy a soltar el rollo. No me sueltes el rollo. Que yo no quiero ver esto. Es verdad que habían metido la Galería Unión en... ...en blanco 2. Oh, maravilloso. Qué expresión tan guay. Oh. Eso es lo que digo. Oh. Oh, qué guay. Ya está. Ya me he podido dejar en paz. ¿Cuál es tu alias? Pues no lo sé. ¿Over? Digo yo. No lo sé. ¿Mi nombre? ¿Qué más quieres? Ah, qué guay. A la que te peten. Madre mía. Qué desper... Eh, vale. He quedado callada en plan... ¿Qué carajo? Y digo yo. ¿Dónde está el maldito centro Pokémon? ¿Qué era lo de ahí abajo? Ah, no está aquí. Qué desperdicio de aguas frescas. Pero bueno, no pasa nada. Como no sabía cómo de largo iba a ser... ¿Y esto qué? ¿Estoy de gimnasio o dónde es? Metro Batalla. A ver, vamos a hablar. Vale. Miedo me da. Jolines, yo necesito a Voldor. Y mi asqueroso bicho no quiere evolucionar. ¿En serio? ¿En serio? Yo es que flipo con la vida. Yo flipo con la vida. De verdad. Si se lo va a cargar. A ver, defensa férrea. Interesante cosa. Claro, tenemos aquí... Pero ¿por qué me pegas a mí? Me voy a sacar esto. Ya me das tú. Me voy a reventar. ¡Joder, macho! Vaya, vaya con el pin. Ahí te estoy las narices. Está chetao, ¿eh? Está chetao. Madre mía. Ah, sí. Qué guay. Uf, vaya fuerza que han demostrado. Por algo son jefes Metro. Quiero entrenarme más y enfrentarme a jefes Metro. Que se dejen la piel en los combates Pokémon. Muchas gracias, Overt. Toma como muestra. A ver, ¿qué me das? Ah, qué mala de lucha. No voy a hacer nada con la cámara de lucha en este juego. Ay, vamos a curarnos porque de verdad que yo no puedo con la vida. Y otra vez que no me acuerdo dónde está el... El gym, ¿sabes? ¿Será ahí? Eh, vale. Sí, muchas cosas veo yo aquí, pero... ¿Dónde está el maldito gimnasio? No me acuerdo, tío. ¡Es muy fuerte! ¡Mira el pecho y el Pikachu! Esto sí, ¿no? A ver, ¿dónde está Camila? Sí. La mala es que ahora mismo no está aquí. La buena es que sé dónde se encuentra. Si no me equivoco, debería estar en el edificio de la entrada del parque de atracciones que alberga una montaña rusa en su interior. Este era, ¿no? Este era el gimnasio antiguo. Este era el gimnasio antiguo. Este era el gimnasio antiguo. Porque este era el antiguo. ¿Y alguien quiere luchar contra mí o...? ¿O aquí no vamos a luchar? Bueno, pues nada. Este es muy raro. ¿Este sí quiere luchar? Bueno. Uno que quiere luchar. ¡Ay! ¡Joder! Estoy muy bajo de nivel. Y me paraliza, ¿sabes? Me siento ofendida. Tremendamente ofendida de que me paralice. ¿En serio? ¿Cómo puede ser que me meta una leche así? Es que no tiene lógica. Más mía, espérate. A ver. Es que no sé. ¿Le sigo dando? Espérate. Espérate. Porque ya que estamos aquí, lo suyo es que consiga... ¿Y por qué le voy a dar un antiguo, carajo? Eh... Lo suyo es que consiga... Vale. Me fío. Vale. Bien. Creo que no tengo antiparalice. Creo que soy guay. Ah, pues sí. Madre mía, de verdad. Vale. ¿Esta también quiere luchar o qué? Vale. Necesito bajarle... Lo que pueda. Y ahora ya... Es que esto es una mierda. Básicamente. Venga, bien. Vale. Eso no pasa nada. Uh, bien. Eso ha estado bien, eh. Pero no, vamos a luchar aquí. ¿Esta quién es? Espérate. Voy a guardar. O no. O sí. Si me derrota, pues me derrota. Sí. Ay, qué maja. Estaba cagándome. Me estaba cagando. Así te lo digo. Uh, ju, ju. Vale. Yo no sé qué voy a hacer con mi vida. No lo sé. Estoy sufriendo. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Madre mía. Me toca entrenar, eh. Me toca entrenar porque es que si no... Que me van a reventar, tío. Si tías, si tíes. Me van a hacer de todo. Y nada bueno. Así que nada. Lo dejamos aquí. No hemos pillado Pokémon. No hemos pillado ni un solo Pokémon. Vaya tela. Pues nada. Lo dejamos aquí. Y nos vemos en el próximo Capi. De acuerdo. Dejadme emotes y tal. Para ver si en el próximo pillamos cacho. ¿Vale? Bye, bye. ¡Ostria, ostria, espaldanos! Pero ¿qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribíais a mi canal. Mío, 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 mío. Y solo mío. A ver. Que yo dejo que me suba vídeos. Pues porque es la delusión. Pero el canal de verdad es mío. Y todos lo sabemos. Y mientras os suscribí a mi canal. A ver este vídeo y este. Porque yo lo sugiero. Porque seguro que os molan. Yeah. Guajaja. Guajaja.